El informe del análisis independiente, como he dicho, tiene un documento al margen y como también nos vamos a ir a crear, también lo voy a mostrar allí y voy a mostrar en el panel cómo imprimimos esa solicitud. De lo que se trata es de una vez que está el proyecto ya validado, generamos desde el panel de impresión la solicitud, la firmamos, sobre todo la solicitud es por el tema de protección de datos, porque ahora veremos que CREA no tiene ninguna conexión fuera porque es un programa que es local, como si fuese un office. Nadie puede acceder a nuestra información. Para facilitarnos cierta información necesaria para hacer el plan y para hacer esa revisión y ese informe, necesitamos que se nos facilite esta solicitud donde indica expresamente que se nos está facilitando ese dato con el objeto de hacer el plan. De acuerdo, ningún otro objetivo. Y además desde el propio programa vamos a facilitar el proyecto en formato CC. CC significa que nosotros no vamos a acceder a datos básicos, solamente a la parte cuantitativa que es la que vamos a utilizar en uno de los casos. Y en el caso del plan es que directamente se nos envía el plan de gestión y simplemente se hace una firma. Y ese documento después se vuelve a devolver por el mismo ticket. Se genera un ticket y se devuelve el ticket. Entonces, generamos un ticket indicando solicitud de plan de viabilidad o plan de gestión. Si cuando revisamos nosotros la información está cumplimentada, por ejemplo, si no está validado el proyecto, lo vamos a devolver porque realmente no tiene la información. ¿De acuerdo? Si mañana se verá con Manuel la documentación que se necesita y no hemos indicado todos los datos contables históricos, no podremos hacer una parte del documento. Por lo tanto, se volverá y se devolverá indicando que no cuenta con la información suficiente. Pero si se cuenta con esa información, directamente se pasará un documento que es un PDF y lo vamos a incorporar en los adjuntos obligatorios. Y con eso es digital también, con firma digital y se va a cumplimentar el D2 donde lo vamos a encontrar. Ahora, como nos vamos al programa, vamos a ver precisamente dónde se adjunta este documento. Y ya nos iremos, como hemos dicho, al grupo con el listado de documentos adjunto impreso, que es un oficio, y con el archivo digital que se genera desde CREA.